Ayer se comunicaba una dominicana, Edesa, que reside en Nueva York. Estaba mirando el programa por televisión dominicana. Saludos y un abrazo para Edesa, cuyo hermano falleció la pasada semana. Será sepultado esta misma semana, el próximo viernes, allá. Ella es parte de una comunidad dominicana que trabaja y que se esfuerza en los Estados Unidos. Sabemos que muchos de ustedes sintonizan a televisión dominicana en cualquier parte de los Estados Unidos y fuera del territorio estadounidense, así que les agradezco muchísimo que estén aquí. Sé también que los dominicanos y dominicanas fuera de nuestro país siempre están preocupados por su territorio. Es aquí, aquí tienen sus parientes, aquí tienen sus metas, algunos de retirarse. Muchos piensan, yo me retiraré a la República Dominicana. Aman el calor de esta isla, aman lo que es esta isla, aman su música, tienen sus amigos, tienen su adolescencia, su niñez, tienen sus recuerdos. Y entonces, mucha gente se va, pero permanece con esos lazos todo el tiempo. Que los temas electorales son fundamentales. Yo recuerdo haber estado en Nueva York hablando con ciudadanos organizados en varias oportunidades. Y siempre como que el tema político, cómo marcha el país, cuál es el futuro de la democracia dominicana, es una preocupación que tienen los dominicanos que se van. Los dominicanos que conocen otros territorios, que conocen países organizados, tienen esa meta. Yo me imagino que por esos días, tanto allá como aquí, hay gente que se preocupa si ve que le dice, mira que hay un presunto fraude para las elecciones del próximo domingo. Hay un documento de los tres principales partidos de oposición, el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, que están pidiendo abrir una investigación. Ellos no dicen que ellos tengan algo específico en la mano, de que hay un presunto fraude. Ellos dicen que hay que investigar algo que dos ciudadanos dijeron que había que investigar. Es decir, que estos partidos no hicieron una diligencia más allá. Estos ciudadanos dicen, miren, que va a haber un fraude, que van a entrar en el sistema y que va a pasar. Y entonces los partidos dijeron, ah, nosotros necesitamos que se investigue. Bueno, ese es una, digamos, un derecho que le asiste a los partidos, el de pedir que todo se investigue. Pero tratándose de partidos donde hay dos expresidentes y hay muchos exfuncionarios y gente vinculadas a entidades del Estado, que han trabajado de jefe de policía, que han trabajado de ministros de defensa, que han trabajado de directores del DNI, que han trabajado, que han sido parte y que son parte algunos de las estructuras estatales que verifican lo que pasa. Es difícil pensar que el abono, el sustento para una posición partidaria de tres importantes partidos sea solo la declaración que hacen dos personas específicamente. Eso no quita, pero esos tres partidos pueden abocarse a suministrar más ideas de lo que ellos están manifestando. Sobre todo tomando en cuenta que, como les dije ahorita, este es un guiso que lo hacen todos juntos. Esto no es que una parte decide, no tienen que estar todos presentes en ese proceso. La apuesta debe ser que ese proceso salga adelante. La apuesta debe ser que ese proceso sea creíble. La apuesta debe ser que nosotros tengamos unas elecciones modelo. Entonces, esto no le aporta mucho. De todas maneras, yo creo que ya una vez puesta sobre la mesa la solicitud de estos partidos, le da forma a algo que eventualmente, de no ser por ellos, quizás no adquiere mayor forma. Debo decir que he preguntado y efectivamente el Ministerio Público ha abierto una investigación de la denuncia de supuestos intentos de hackeo al sistema de la Junta Central Electoral. Repito, el Ministerio Público de República Dominicana está investigando una denuncia avalada por los partidos políticos, según la cual existe una trama para penetrar al proceso electoral y desvirtuar los resultados de algún modo. Esa investigación la realiza el Ministerio Público. Creo que es una investigación expedita por la rapidez y la sensibilidad de este tema. Debo decir que ya se han hecho algunas diligencias procesales respecto a esta información. Es decir, que ya el Ministerio Público, específicamente la Procuraduría General de la República, donde fue llevada la denuncia, ha dado unos pasos en la investigación de este proceso. Parte de la investigación les pone en contacto con las autoridades alemanas. Hay contactos con las autoridades alemanas en cuanto se ha señalado que una empresa que sería, digamos, que parte de ese proceso, según la denuncia que se ha dado hasta ahora, y que han acogido estos tres partidos políticos, una empresa, y que se determina cuál es, estaría implicada. Resulta que esa empresa es una empresa de capital alemán, pero no de cualquier capital alemán. Dentro de los accionistas de esa empresa está el Estado alemán. O sea, que el Estado, generalmente los Estados europeos y Estados Unidos, para algunos casos, tienen una serie de normas que rigen el comportamiento de sus empresas en el extranjero. De modo que este tema toca de cerca al Estado alemán. El Estado alemán ha sido contactado y hay una investigación en curso por parte del Ministerio Público de la República Dominicana. No tengo más detalles. Solo quería saber si esta investigación se le está tomando en serio y todo indica que es así. Que habrá una respuesta y que hay una investigación en marcha en torno a la denuncia formulada. Yo he hecho muchas preguntas. Siempre hago preguntas allí donde se producen las noticias. De hecho, nosotros debemos, yo pienso que tenemos el registro en el programa del día de mayores solicitudes de acceso a informaciones por la ley de libre acceso a la información pública. Solemos utilizar la plataforma común para que la gente que quiera pueda usarla. Hay una plataforma común en República Dominicana para usted hacer sus solicitudes de libre acceso. En nuestro caso, generalmente, Indira Suero hace esas solicitudes de información. Hemos hecho otras solicitudes de información, pero esta verbalmente hemos procurado tener los datos. Hemos obtenido la información, la confirmación, porque la pregunta es, ¿existe una investigación? Sí, existe una investigación. ¿Se han hecho diligencia? Sí, se han hecho diligencia. Y solo sé que hasta esta altura, entre los que puedo identificar, es al gobierno alemán, en cuanto la empresa tiene vínculos, nexos, incluso por su capital, con el gobierno alemán. Vamos a ver qué sale de ahí. Vamos a ver qué resulta de ahí. Pero es bueno tomárselo en serio. Y a todo el mundo, atizar, pero para que esto salga bien. Yo creo que es como debe salir. Atizar para que esto salga bien. Este proceso del próximo domingo. Vamos a ir a la pausa y estamos regresando de una vez.